En Venezuela no todo es malo, hay quienes en medio de la crisis decidieron apostar al país que los vio nacer y han aprovechado oportunidades para crecer en sus respectivos emprendimientos. Desayunar pasteles es algo muy típico en el país y que Pasteles en Barquisimeto se ha vuelto uno de los lugares más cotizados y visitados por quienes buscan una alimentación propia del lugar. Ellos han crecido en poco tiempo en la variedad de sus sabores y también en las tiendas, ya que cuentan con tres sucursales, pero además venden al mayor para quienes quieren distribuir en otras partes del país. Otro de los casos es el de José Esteban Machado, quien sigue creciendo con El Pomodoro Rosso, uno de los restaurantes ejecutivos más conocidos en Barquisimeto. Y seguimos recorriendo y buscamos gente emprendedora, gente que sigue echándole bolas acá en Venezuela, uno de esos José Machado con El Pomodoro Rosso, que además de esto, yo tengo años viniendo para acá y por supuesto que era una cita obligatoria acá en Barquisimeto. José, ¿cómo han hecho con todo esto que han vivido acá en Venezuela? ¿Sigue emprendiendo, siguen echando? Seguimos emprendiendo y aportando a este país un poquito más cada día en la lucha por todo, porque de verdad Venezuela es el único país maravilloso. Y gracias a nosotros, gracias a la clientela que tenemos y que hemos podido mantener con nuestra calidad, tú estás viendo y observando la cantidad de clientes que llegan a diario y hemos podido superar el tema pandemia. ¿Fue muy fuerte la pandemia? Sí, fueron ocho meses, nueve meses cerrados. ¿Cómo hicieron en ese momento? Bueno, me las tiré de vacaciones y en lo que dijeron que iban a abrir empezamos a remodelar, remodelamos el local, ampliamos la cocina, subimos la cocina al primer piso. No sé si recuerdas que la cocina era pequeña. Bueno, regresamos el 15 de diciembre, abrimos al público otra vez y ya vamos en lo que va de año relajado. José, ¿cómo es un emprendedor hoy día con el tema de la inflación para mantenerse en el mercado? Los precios ahorita se mantienen en dólares, se manejan en dólares a la tasa de ABCB, es un promedio. La economía no es que aumenta, porque es como una economía estable, en el sentido de los precios, lo que es materia prima y producto, siempre están a un mismo precio en dólares, lo que cambia es el valor bolívar, que es lo que se está devaluando, no es el bolívar. La gente, no, que sube en dólares, que sube en bolívar. No, la mercancía vale 12 dólares al cambio a ABCB. Es un tema, lo que pasa es que la gente, no, aunque el dólar subió, la gente subió, eso no es así. Porque lo que se está devaluando es el bolívar. El dólar sigue siendo el mismo dólar aquí y en otro país. Lo que aquí no se evalúa es el sabor, la ricura con la que cocinan El Pomodoro Rosso, y quiero agradecerte por el recibimiento, porque le sigues echando a este país, y espero que la próxima vez que yo vuelva a Venezuela, encontrarte aquí de nuevo. Así que si ustedes vienen a Marqués y Metronas, hasta acá, a buscar a José Machado en El Pomodoro Rosso. Me faltó el impulso. Le faltó el impulso porque yo venía para acá cuando trabajaba en El Impulso y lo traía todos los días. Las redes sociales de José para que os sigan. Comenzó con un pequeño menú, pero hoy día ofrece una gran variedad de platos, incluso con horarios nocturnos. Pero no solo son restaurantes, también en oficios han crecido como esta joven. Ella se fue hace unos años del país a Perú, allá le detectaron un cáncer, el cual venció gracias a su fe y las ganas de seguir viviendo. Regresó a Venezuela y ahora trabaja en una de las grandes barberías de la ciudad de Barquisimeto. ¿Se había entendido alguna vez a una mujer barbera? No, primera vez. Ah, ok, bienvenido. Espero lo disfrutes. Llama la atención no solo por su profesionalismo, sino por ser la única mujer que trabaja en ese lugar. Y en esta visita a Barquisimeto me he encontrado con mucha gente emprendedora, pero una de ellas y que me llamó mucho la atención fue Ana, porque Ana no es estilista, no es peluquera, es barbera y es muy difícil encontrarse una barbera en el mundo de los hombres. Sí. ¿Cómo te ha ido con eso, Ana? Bueno, es un pro y un contra, porque me he convertido en un reto, tanto como para el público como para los compañeros. Pero he recibido bastante el apoyo de personas que están a un nivel mucho más allá. Me han apoyado porque el hecho de ser barbera no es común, entonces como que es un incentivo, es una motivación como para un cliente que vea a una mujer, se siente algo diferente el ambiente. Me descubrieron el talento y me he dedicado a esto y conseguí mi zona de confort en él. ¿Hace cuánto descubrieron tu talento? Cuatro años, cuatro años de barbera. Mira, y en estos cuatro años has pasado por la pandemia, has pasado por la crisis. Sí, claro. ¿Cómo has sobrevivido todo esto? Bueno, viví la pandemia fuera del país, era migrante. ¿En dónde? En Perú, estuve en Arequipa por un contrato de trabajo. Me vieron por las redes sociales, me contrató una empresa de allá, trabajé por una empresa dominicana, la mejor barbería del sur de Perú. Estuve allá y allá subsistía la pandemia. Fue bastante fuerte, pero recibí bastante el apoyo de ese país. Seguidamente a eso, decidí regresar con mi familia. Y bueno, aquí estoy en Barquisimeto de nuevo y apostando a mi país. ¿Hace cuánto llegaste? En diciembre, en diciembre del año pasado. Ya casi un año, así que gracias por emprender, gracias por seguir apostando a nuestro país. ¿Y qué tal te va con esto de los precios y la cuestión de la dolarización? Mira, realmente se valora bastante la barbería en nuestra ciudad. Seguimos trabajando con dólar. Y nada, el cliente considera que es un buen trabajo, es bien realizado. Y no obstante, lo que podamos cobrar, sea económico o no, siempre hay una propina, siempre hay algo de agradecimiento al respecto porque nos dedicamos bastante a esto. Nos dedicamos a hacer del trabajo algo bien especial. Amante de las motos, aventurera y emprendedora, así es Ana, quien se mantiene en su trabajo y lucha por mantenerse en medio de un país que intenta salir adelante. Seguimos recorriendo Barquisimeto, la principal ciudad del centro occidente de Venezuela. Sus calles se mantienen, muchas de ellas con mejoras. Y en esa búsqueda de historia, nos reencontramos con una pareja de venezolanos que vivían en Córdoba capital, en Argentina, y quisieron devolverse. Finalmente lo lograron, pero muchos de sus con nacionales prestaron ayuda para que esto fuera posible a través de Es Reviral. Bueno, uno de los casos revirales que hemos tenido han sido de la señora Carmen y el señor Bernardo, que estaban en Córdoba, en Argentina. Pudimos ayudarlos gracias a todos ustedes, llevábamos alimentación, los pudimos traer hasta Venezuela. ¿Cómo se han sentido acá nuevamente en Venezuela? Aquí muy bien, no hay país como nuestro país. Nuestro país es hermoso, nosotros tenemos muchas riquezas que nuestro señor puso y lo más importante es ese amor que sentimos los unos por los otros, que a pesar de que no nos conozcamos, siempre nos apoyamos donde quiera que estemos y lo debemos seguir haciendo, porque país como Venezuela no hay. No importa la situación que estemos viviendo, Dios está de nuestro lado y si Dios está de nuestro lado, nosotros vamos a salir de todo esto, porque el único eterno es Dios. Y señor Bernardo, ¿usted cómo se ha sentido nuevamente en su país? No, verdad, verdad que bastante bien, como dice mi esposa, no hay país como nuestro. Bueno, nos hemos recuperado bastante, porque veníamos... ¿Cómo fue eso allá en Argentina? Bueno, te diré que el segundo año fue el que nos la pasamos un poco mejor, porque nos apoyó una iglesia cristiana allá y, verdad, que el primer año fue fatal. Nos agarró la pandemia y gracias a Dios y gracias a ustedes por la colaboración que tuvieron con nosotros y, bueno, nos ayudó muchísimo, entiendes. Este, como te digo yo, espiritualmente y nos ayudó bastante, pues, la verdad, muy agradecido y, bueno, aquí estamos, para adelante, en nuestro país. La bendición para mi mayor es haberlos conocido y haber podido estar con ustedes en todo este proceso. Yo también, papá. Tú no sabes cómo se lo había pedido a Dios y sabes Dios. No, oye, lo que pasa es que Él da esas bendiciones en su tiempo. Nosotros tenemos esa mala costumbre de que el tiempo de Dios es perfecto. Sí, el tiempo de Dios es perfecto, porque Él hace sus cosas cuando Él las decide, no cuando nosotros queremos. Es así, así que, amigos, muchísimas gracias a todos ustedes y a ustedes quienes ayudaron a este par de venezolanos que estuvieron por allá en Argentina y que hoy día están nuevamente en su país. Ahora sí, emprendemos viaje hasta los llanos venezolanos, específicamente a Turén, el granero de Venezuela en el estado portuguesa. Ahí conversamos con Roberto Latini, director de Arroz de Fedeagro, quien nos dio un bosquejo de lo que es la situación para los agricultores del país, uno de los principales rubros que mueven la economía en la nación. Seguimos definitivamente mal. O sea, hay momentos donde pareciese que todo, que algo se está arreglando, pero las cosas realmente no se están solucionando. Más bien están recrudeciendo temas que parecían haberse superado, como el tema eléctrico, como el tema energético, pero bueno, ya volvimos. Parecen ciclos, vuelve a faltar la electricidad, vuelve a faltar el combustible. Siguen faltando recursos financieros, que es un tema sumamente grave para la actividad agrícola, para la actividad agropecuaria. No tenemos crédito bancario desde hace muchísimos años. No hay entidades financieras de primer piso que presten dinero ni para la actividad agrícola, ni para la actividad comercial, ni para ningún tipo de actividad. Y eso dice mucho de las capacidades que pudiera tener el venezolano o el sector comercial o el sector productor venezolano para salir adelante. O sea, realmente sin dinero, sin energía, llámese eléctrica o combustible, y con limitadas capacidades, bueno, mano de obra, laboral, etc., sueldos muy deprimidos, poca capacidad de compra, que a la vez resta capacidad a la industria de colocar su producción dentro del país. Y se está empezando a ver un ligero repunte en rubros muy importantes como lo es el maíz, la caña de azúcar. En el arroz hay cierta estabilidad, no ha habido un crecimiento mayor, pero maíz, caña de azúcar, aparentemente ha habido una recuperación, ha habido mejora en los niveles de productividad. ¿Y esto ha ocurrido por qué? Ha ocurrido porque las organizaciones gremiales, porque algunas empresas transnacionales de productos, de bienes, de servicios agrícolas, han podido ofertar, una vez que se ha levantado y se ha flexibilizado todo aquel control de fronteras, de dinero, de dólares, etc., estas empresas han venido a ofertar sus productos, las asociaciones privadas han podido tener algo de dinero para hacer unas compras internacionales, en este caso de agroquímicos, fertilizantes, semillas de muy buena calidad. Y por supuesto esto, digamos que estamos como en el segundo año de este renacimiento, ¿verdad? ¿Eso la mejoró o no mejoró sobre todo en el ámbito de la agricultura? En términos absolutos, no. En términos absolutos, si no se recupera el financiamiento, no va a haber mejoría. Lo que estamos viendo es el agotamiento de las capacidades, o sea, estamos haciendo, como quien dice, la última batalla con los pocos cartuchos que tenemos. En los supermercados se consigue de todo, cualquier producto nacional e internacional, eso sí, en dólares. Atrás quedaron las largas colas para comprar un alimento o la poca variedad de marcas, solo que hoy día no todos tienen el alcance para adquirir lo que quisieran. Así está Venezuela, la pujante, la emprendedora, la que aguanta la crisis y sigue su lucha por salir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!